El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo. Porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado. Garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Agricultura.